Dicho juicio, se cambió el tipo penal por el delito de lesiones seguidas de muerte, en el cual se le dio una pena de ocho años a cumplirse en el penal de Morros Blanco. Ante esta situación, nosotros como Ministerio Público se apeló a dicha sentencia. El exmíster Bolivia, Marcelo Ostria Borda, en primera instancia fue sentenciado a ocho años de cárcel por el delito de lesiones seguido de muerte. Sandra Gutiérrez, fiscal departamental, recordó que la Sala Penal Segunda dejó sin efecto la sentencia contra Ostria, instruyendo la realización de un nuevo juicio por la Comisión del Delito de Feminicidio. En noviembre de 2018, el hermano de Marcelo Ostria llegó hasta la Epi de Senac a denunciar sobre la presencia de un cadáver de sexo femenino en su domicilio. Efectivos policiales identificaron a la víctima como Ivana Arroyo. La fiscal departamental, en conferencia de prensa, informó que Marcelo Ostria Borda, tras la realización de un nuevo juicio, fue sentenciado a treinta años de privación de libertad por el delito de feminicidio. El cual culminó el día de hoy, a horas once y treinta aproximadamente, en el cual se le dio la sentencia condenatoria de treinta años, sin derecho a indulto, a cumplir en el penal de morros blancos. En la audiencia de juicio, vuelvo a reiterar, que duró más de unas semanas, fueron varias semanas, en la cual el Ministerio Público ha demostrado con prueba fehaciente, a pesar de que ya han transcurrido varios años, del hecho de que el señor Marcelo Mauricio Ostria Borda es culpable por el delito de feminicidio que tiene una pena de treinta años. El abogado de la familia de Ivana Arroyo, víctima de feminicidio, en conferencia de prensa, realizada la tarde de este jueves, mencionó que el Tribunal de Sentencia Primero de la Capital hizo una valoración correcta de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la defensa de la víctima, hecho que ocurrió en noviembre de 2018. Porque el médico forense ha establecido que ha sido una muerte, la causa de la muerte ha sido de homicida, y no ha sido una lesión que hubiese quitado posteriormente la vida de la misma. En ese sentido, el tribunal, haciendo una valoración integral de todos los elementos de prueba, ha llegado a la convicción de que, de dictar una sentencia justa, conforme a derecho, apegándose obviamente a la normativa de la ley 348 y los estándares, obviamente, de la perspectiva de género y bloque de constitucionalidad, que establece ya un alto rango para la interpretación de la calidad, obviamente, de los elementos del tipo penal y la conducta a la cual se puede adecuar un sujeto que está siendo investigado. En ese sentido, el tribunal ha determinado dictar una sentencia por el delito de feminicidio, condenándole al señor Marcelo Ostria en la pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto.